Muy buenas gentes, soy Croyat y volvemos un día más con Drupal. Sé que en el vídeo anterior dije que cortaría y volvería a limpiar la zona y empezaría a grabar otra vez allí. Y juntaría los vídeos, pero cuando llegué allí, cuando estuve revisando el vídeo, mejor dicho, vi que ya eran cuarenta y pico minutos y dije, bueno, ya es suficientemente largo. Y lo que voy a hacer es empezar a grabar de nuevo. Vamos a irnos para allá y a ver si no nos ha matado, ¿eh? Aquí tenemos al hijo de puta este. Vamos a matar. Espero que se vaya un poquito. Cargo esto. Abre una hostia por lo menos. Ahí para atrás. Se ha puesto nervioso. ¡Lo han matado! ¡Oh! ¡Guardia, cabrón! ¡Joder! Vamos, empiezan a acostar los bichos, ¿eh? Los bichos empiezan a acostar. Vamos a dejar por aquí. Más rápido. ¡Es más rápido! Y ahora, por aquí vamos a limpiar un poquito. Pero no vamos a matar todos los bichos como antes. ¡Esto sí! ¡Mete calles, hombre! Una hostia fuerte de 302 aquí dado. Ya empezamos aquí a... Se empieza a notar el daño que hacemos. Pero que también se empieza a notar el daño que nos hace. Que no es pequeño. Ahí tenemos a un pavo. ¡Cara de hombre! ¡Que me calles! ¡Que me calles! ¡Ah, no te he dado! ¡No te he dado! ¡No te he dado! ¡Muere! 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 Puedo seguir por aquí. Pero aquí ya lo único que hay son sentientes de esta. ¡Una, vamos a matar una falta! ¡Vale, cabrona! ¡Vale! ¡Ah, que me he quedado pillado! ¡Ah, pero lo he dado! ¡He dado! Ahí hay otra. Y ahí hay otra. Pero esto es volver para atrás. Vamos a matar esta. Aquí hay una falta. ¡Ale, va! Me han dejado algo ahí. Es que más ambienta el doble, cara. Ahí hay más bichos. ¡Muerdad! Un fragmento de piedra. Y ya estamos llegando a la zona que no me gusta nada. Creo que pues voy por aquí. Sí. Aquí vamos a limpiar también. No vaya a ser que me vengan con la espalda. Estos cabrones parece que tienen ojo en todo el lado y no lo puedo pillar con la espalda. Muerece. 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 Venga. Vale Y ahora vamos a ir a por A por los de ahí abajo Que son los que tienen mis putas armas Ahí hay una serpiente Pero se va para adelante, vale Vamos a ir a por los tíos A ver si no me matan esta vez A ver si Viene este Que venga Que venga Que venga y así lo mato de uno en uno Hombre Creo que no te quedes pillado Porque mal Si te quedas pillado, mal Muy mal, muy mal Muy mal Corre, corre, corre Aquí es donde yo quería ir, hombre Que hostia me das Que hostia esta carne Estoy con uno Me está costando la vida Me estás costando demasiado Muérete ya Coño Y es solo uno Vale Y encima la puta Esta me ha visto Vete, vete Vete porque estoy envenenado Ah Ahora uno No debería ser para tanto Pero lo va a ser Madrón Sí, pero no me han dado alma No sé qué le pasa a este juego Que a veces te dan almas A veces no A veces hay charco A veces hay charco No veo mis putas Almas con ningún lado También es que he muerto Por allá arriba No, piedra De estos pichos que ya pasaron Voy a tirar para acá Ahí hay más serpentitas No sé qué ha pasado Con las armas que tenía antes Pero no está Joder Y ahí hay otra serpente Por algún lado Que me está dando por el piso O que me quiere dar por el piso ¿Dónde está? Hostia ahí Y ahí Para un puto objeto Seguramente Tenga que matar Y ahí Ahí hay otras Voy a matar Estas de aquí ¿Qué era esto? Un cóctel Toma Otra venga Toma Pero voy a tirar otra vasija Toma vasija Toma Tenga Un cuchillo Y muérete Cabrona Ya me queda una Ahí Que de esa no me voy a poder escapar Tan fácilmente Toma vasija No podía esquivar Toma Toma Lo mata con mierdas Toma Toma Un cuchillo Venga Toma cuchillo Mira la mierda Hombre Ay mierda Esto no quería usarlo Ahora Pues sí Me he quedado casi Sin cóctel de molotov Lamentos de piedra gemela Me vienen muy bien Aquí Es que Me decía la pena limpiar Porque Es que me están dando De todo Mal profundo ¿Qué es esto? Mal profundo Una runa Esta tradición de las voces Normales De las grandes Describe corrientes profundas Esta runa significa Mal profundo Y otra resistencia Aumentada al frenesí Grandes volúmenes de agua Sirven como Balbuarte Que protegen el sueño Y como orgullo De la Verdad arcana Supera este obstáculo Y busca Lo que te pertenece Tenemos unas cuantas Tenemos unas cuantas Pero no No hay manera De ponérnosla Y pues yo ¿Por qué tengo esto? Vale Y ahora ¿Dónde debería ir? Por aquí arriba ¿Qué hay aquí? Ah, ¿qué hay? Aquí hay un objeto Sangre frenética Lo puedo seguir Es que esto está petado De tíos De serpientes De esas grandes Que es que son la hostia Son chungas Son chungas Las serpientes Estas Ahí está la otra Que la debería matar Le tiraré Corte el molotov Por lo que pueda Oh Oh Envenenamiento Lento Vamos a matar a estas primero Ya que están viniendo Ah Joder Vale Ahora lo único que tengo Para matar a esa Eso que O me acerco Loco Loco Es que encima se me ha ido Al punto Vete, vete, vete Muere Muere Joder Con la puta Pichos esto Lamento de sangre De piedra Y por aquí Hay un objeto Es que lo he visto antes Por eso que yo Sangre cilla frenética Bueno No era tan bueno Vale Parece que Por donde he ido yo Por aquí podemos ir Parece que podemos ir No O no podemos tirar Y ahí abajo hay gente Señores Pero también parece que podemos venir por otro lado Así que para la que nos vamos a tirar A ver Si podemos bajar por aquí Por una cueva Vale Por aquí arriba Ya hemos subido Tenemos que venir por aquí Que no haya más serpientes De estas cabronas Joder Ahí está el camino Por aquí se escucha como un cerdo Vamos ya Mira, ahí hay un objeto ¿Dónde está el cerdo? Que no lo veo Ahí hay un Bicho ese Un bicho asqueroso Lo has visto Madre de cabrón Joder, macho Me veo otra Joder A ver tú Ya Aquí Me quedo Esperando Joder No Vale cabrona Vale Joder 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 Me viene muy bien Aparte Se está dando por el culo No le he dado Esto está petado de sentir De estas Joder 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 Vale Vale Por aquí había un objeto ¿Cómo se sube? Vale Por el árbol, quizás. Puede ser que sí. ¿Y cómo se suba el árbol? No tengo idea. A ver. Por aquí es el camino. Por aquí es por donde venía. Vale, voy a tirar por... Por allí. A ver que nos encontramos. Ya tenemos 20.000 almas y me toca ya mucho los huevos perderlas. Ahí está el cerdo. Ahí está el señor cerdo. Vaya pedazo de salto has pegado, jodido. Me metiera el veneno. ¡Oh! Me estás poniendo ya de los nervios, jodido. Me estás poniendo ya de los nervios con tanto paso y tanto movimiento. Vale, por ahí no voy a ir. No, sí. Vamos a ir. Qué remedio. Hay que ir. Ah, parece que podemos ir por allí. Voy a leer la nota esa de allí. Hay que poner aquí. Apesta el lugar seguro. Camino oculto, espera más adelante. Coño, como llegue a un sitio donde hay un farol, doy un beso a alguien. Pero aquí hay un tío con una serpiente. Apesta a emboscada. Cuidado con ataque sigiloso. Y no sé si es que lo estoy viendo. Lo he visto. No te he dado, joder. Toma. No sé dónde estoy yendo. No tengo ni puta idea, pero creo que me deja un montón de sitios. No, como una cueva. Hostia, como ascensor. ¿Y dónde irá esto? ¿Dónde irá? Ni puta idea, pero voy a ir. Vamos a subir a ver dónde vamos. ¡Que me da miedo! Me da bastante miedo. Hostia, vale, ya sé dónde estamos. Ah, sí, sí, sí. Vale, por ahí recto es por donde... Vale. Hostia, porque bien. Qué bien. Vale. Por ahí, por ahí... Bueno, ahora vendrá el hijo puta este lado, que lo vamos a matar. Vete para atrás. Que venga. Que venga si quiere. Toma. Porque no vienes. Ven. ¿Verdad? 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 Que te caes. Que te caes, hombre. Vale. Y ahora por ahí... Está el ascensor. Que nos lleva a la hoguera. O sea, que es un atajo del atajo. Muy bien. Joder, pues... O sea, que he hecho... He hecho dos vueltas para... Joder. Ya la tengo... Adelante hoy ya tenemos que ir a donde tengamos que ir. Pero... Pero cae. Sí, vamos a seguir un poquito más. Voy a bajar por el ascensor. Ya lo tenemos activado. Y vamos a ver hacia dónde vamos. Vale. Aquí... Por aquí es donde estaba el hijo de puta este que... Por aquí... No, más abajo. Está aquí escondido el cabrón. Mira si está aquí muerto. Vale. Pues zona... Esto vuelve a la zona segura. Lo cual viene muy bien. Vale. Si no me hubiesen matado, tendría un montón de almas. Y lo que haríamos... Pues sería irnos a... A... A soñar el grazador. A gastar toda la gama. Pero como me han matado y he perdido un montón. Es que he perdido. No os podéis imaginar cuántas almas he perdido. Por aquí que hay. Por aquí había un objeto, ¿no? No. Es que... Y por aquí abajo... Ah, vale. Esto es el camino. Loco. Vale. Vale, vale, vale. Por aquí que hay. Ah, por aquí es por donde he venido. Vale, vale. Ya me he encontrado. Por aquí... No sé dónde iríamos. Pero estoy escuchando a otro cerdo. No sé... Y ahí hay otra serpiente. Que a lo mejor es la que me he dejado. Es que no sé. Podría matarla. Voy a caminar por aquí. Sé que hay cosas. Si hay una tía. Una puta serpiente de eso. Ah, joder. No. Vaya vendida. Tomamos el botón. Vaya vendida. Me ha envenenado. Me cago en... Muertos. En el puto veneno. Y esa de ahí... Es que esa... Y esa es seguro que está vigilando algo. Algún objeto o algo. Voy a mirar por aquí. Primero. Antes de meterme más hostias. Por aquí no hay nada. Y va a caber a dos bichos y no hay nada. Y por ahí parece que es donde tenemos que ir. Hay como... Una aldeita. No sé si arriesgarme a matar al tío ese. Voy a tirar un poco. Vale. Por aquí no dejo de escuchar yo ruidos. Vale. Vale. Por aquí es donde yo matamos la otra vez. Para que nos fuimos por allí. O sea que esa de allí... No sé si estará guardando algo. Lo que no sé si matarla. Otra vez, otra vez, otra vez, otra vez. Otra vez, otra vez, otra vez. Otra vez. Vamos. Justo de lleno me ha dado. Ahora quieres venir, cabrón. Ahora quieres venir. No eres. Qué malo. Y ahora no habrá nada. Ya no hay nada. No me han matado para nada. Joder. Bueno, por la experiencia, pero... De todas formas... Podría haber curtido bien. Y no me hace la pena. Estos niveles no me hacen la pena. Aquí hay algo. Un poco más. Ahí hay otra. Sí. Almitas. Almitas. Bueno, no. Sangre. Sangre, coño. Nunca más... Yo creo que no me va a acostumbrar la vida. Estoy demasiado... puesto de los términos de Dark Souls como va a llamar sangre en vez de almas vamos a ir por aquí parece que es el camino a seguir vamos por aquí, bajamos bueno no, voy a bajar porque esto tiene pinta de ser un poco diferente y lo es no es igual voy a ver espectro no, que coño, estoy en el mismo sitio o no, espera no, pero es que han tenido para allá voy a tirar para acá por aquí parece que hay algo hostia joder me están acorralando corralad la puesta madre cabrones mirad de sangre otro mirad de sangre y aquí el objeto que yo he visto lago disipado me están dando runas por todos lados y no me las puedo poner me da mucha rabia pero vamos a ver a ver, lago disipado una luna, lago aumenta la duración del daño por rayo esto puede ser interesante en algún momento del juego vamos a leerla esta transcripción de las voces inhumanas de las grandes ondula joder con las palabras con un reflejo aukoso esta runa significa lago y quienes la memorizan disfrutan de una reducción de daño por rayo ah, de una reducción de daño por rayo a ver, grandes volúnes de agua sirven como valguarte que protege el sueño y como orgullo de la verdad arcana supera este obstáculo y busca lo que te pertenece bueno, vamos a ir por aquí parece que estamos llegando a la zona a la zona en que tenemos que llegar lo que tienes que dar si es que no puede ser no me des, ¿no? y no te doy pero, 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 por eso hija puta y ahí hay otro cerdo que me va a ver yo creo que me vea pero creo que me vea pero ven, 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 cerdo cerdo, ven hola, cerdo cerdo ahí cerdo ok, no te vas más lejos hijo de puta vale, cerdo dos mil que me da dos mil de sangre que da hijo de puta y este era el cerdo que me estaba dando por culo seguramente vale, aquí yo he visto aunque había muerto de eso muere muerto muere, muere, no te mueras que me afilada y por aquí creo que por aquí por un punto de aquí por aquí arriba he estado mirando por aquí creo que por aquí me van a empezar a tirar corte molotov con las putas oberas creo que allí es donde tenemos que ir además, ahí ya está ahí ya está niebla ahí ya está niebla como diciendo cuidaico cuidaico de cazador a ver por aquí que hay una verja una verja aquí hay un tibacha el soporte se está cayendo loco muere ven, ven, ven ven tu, ven tu aquí tengo más ay coño no la puedo señalar a ver créate ahí abrazo a tu madre no te he dado no te he dado tampoco no voy a tener que entrar entro muere que no se muere todo ahí el cabrón me han venenado una proporción curate que hijos de puta son estos por su puta madre metanofosis horaria vamos a verla metanofosis horaria aquí aumenta los PS símbolo secreto de Caril forjado del runas de Wiggenhal la cruptocida significa metanofosis al girar en sentido horario esta runa aumenta los PS el descubrimiento de la sangre hizo realidad su sueño evolutivo la metanofosis y los excesos la de dilación subsiguiente no fueron más que el principio vale con esta runa cuando la podamos poner nos subirá la pita y esta que hacía esta muestra el brío reduce el daño eléctrico resistencia a frenesí y resistencia al veneno lento y por aquí que coño habrá si es que hay algo hay un camino que sube eso lo estoy viendo vamos a ver que hay no me dejo nada parece que es como una salida rápida no sé por aquí no hay nada no hay nada vale pues vamos a volver para el otro lado hemos subido vamos a bajar por aquí aunque no voy a tardar mucho en usar la marca ahora que el día que tenemos el atajillo ya no cuesta tanto venir hasta aquí y por aquí parece que vamos que es que esto tiene toda pinta de voz voy a usar la marca me voy a ir a sueño a usar acá están los punticos que tenemos y supongo voy a cortar el vídeo allí vamos a la la marca donde está la marca aquí lo usamos no coño porque ahora volver aquí será cuestión de cinco minutos o sea en el próximo vídeo ya volveremos y prefiero volver con cosa de a lo mejor 10.000 atmas que con 32.000 y que me mate el boss porque seguramente me matará lo estoy viendo si es que hay un boss yo tampoco lo sé cuántas duras está este juego qué incertidumbre venga carga que encima me tengo que ir al sueño de cazador y va a volver a cargar me cago en su puta madre con las cargas de este juego es lo peor que tiene a ver si le ocurra un poquillo más para ajustar las cargas pero bueno también es que carga todo el rato o sea el carga todo el rato luego no hay tiempos de carga ni nada eso o sea todas las zonas están entrelazadas y la verdad que las zonas no son pequeñas o sea que quieras o no se puede entender un poco que que tarda un poco con cargar voy a usar lo que tenga por aquí que no sé lo que tengo tengo dos textos me cago en tus muertos son cuatro mil y que más tengo tenía uno más ahí está tres mil vale ¿cómo estoy de esto? tengo seis vale no sé si puedo mejorar no sé si puedo mejorar a ver no me faltan dos seis es la pistola no cinco es la pistola pero la pistola aunque es lo que llevo equipado tenía que mejorar como podría haber visto apenas la estoy usando ahora mismo prefiero mejorar primero esto vale y dejé más está todo con y no me han dado ninguna sin especial que haya yo visto la tienda no habla nada vamos a ver con la pava ya subí de nivel directamente calla que te calles muy bien déjame calla vamos a ver vamos a poner 20 de vida venga uno de fuerza otro de fuerza y uno de aguante así nivel 42 ya sabemos me quedarán dos mil y pico más vale voy a hablar con ella a ver los cazadores me hablaron hace eso algo supuesto cállate voy a ver la tienda y vamos a comprar y vamos a comprar no poder comprar muchos pero bueno lo que me deje o sea dos pues compramos dos y de esto nada cuchillos es para qué pero bueno primero vamos a comprar comprar cuchillos no pues solo es que claro solo puedo comprar uno pijarros tengo no tengo pues casi no tengo y aquí hay algo nuevo no vámonos nos vamos a ir voy a coger las los corte motor que tengo aquí no aquí los cogeré todos me lo voy a poner que no los tengo puestos además mira si estoy estoy más vacía tengo 8 y a ver que tengo o me tengo el fuego este indio no estaría mal usarlo ya que lo tenemos ahí muy bien pero lo que vamos a hacer es dejar el vídeo aquí como he dicho antes dejamos justo aquí hemos abierto otro atajillo hemos abierto un atajillo del atajillo eso es mola mucho mucho está todo muy entrelazado eso sí hemos tenido que dar una vuelta que te cagas y pasarlo bastante mal para conseguirlo pero bueno lo hemos conseguido lo dicho espero que os esté gustando ya sabéis dale like si queréis suscribiros si es que no lo estáis comentad todo lo que queráis compartid el vídeo si os ha gustado espero veros en el próximo vídeo hasta la próxima adiós chau chau Gracias.